¡Suscríbete al canal! De esta Copa Mundial de Francia 2023 que ha dado para bastante, hay un par de partidos interesantes y hay bastantes cosas que comentar, así que si os parece bien vamos a hablar de ello. Mi nombre es Guillermo Rodero y esto es Metro a Metro. Como siempre que hemos estado haciendo en estos vídeos análisis de jornada de los mundiales, en estos 5 vídeos que va a haber de la fase de grupos, pues siempre vamos a hablar primero de los resultados. Aquí tenemos los resultados, el primero fue ese Nueva Zelanda 73, Uruguay 0. Un Damien Mackenzie espectacular en el 15, en el salero de los All Blacks, hizo un partidazo, un verdadero partidazo. Ganan los All Blacks, ganan con bonus y se garantizan esa segunda plaza. Que la verdad es que los partidos de los All Blacks, el grupo de los All Blacks, ha sido un test match, un partido importante, un partido contra un rival que fue Francia, que lo perdieron y luego han sido pues tres, por así decirlo, paseos. Tanto contra Uruguay, como contra Namibia, como contra Italia. Uruguay, pues bueno, empezó muy bien, a mí me ha gustado como selección, pero si es verdad que en mi opinión, en mi percepción, ha ido de más a menos. Quizás acusando un poco el cansancio que puede generar una competición como esta y entonces yo creo que pueden acusar un poco eso. Pero bueno, Uruguay, bueno, ha jugado bien. Yo creo que con cuatro años que quedan para el siguiente mundial o para Australia 2027, si sigue trabajando bien las franquicias, si sigue trabajando bien en sus jugadores y los sigue exportando, yo creo que puede clasificar para Australia 2027 y hacer un buen papel, oye, una Uruguay reforzada y con más experiencia y mejores jugadores. El segundo y último partido del grupo A en este mundial es Francia 60-Italia 7, me sorprende. La verdad es que es un resultado que me sorprendió, me esperaba que ganase Francia, pero no de esta manera. Solo hay que ver el último partido de las 6 naciones que ganó Francia por 29-24, solo por 5 puntitos, pues hombre, la diferencia es bastante abismal. Yo no sé si es porque, bueno, Francia salió con buenos jugadores, clasifica para cuartos de finales, uno de los cuatro equipos, hay uno por grupo, que se ha ganado ese primer puesto del grupo con todo victorias, con cuatro partidos, cuatro victorias, Francia es uno de sus equipos. Y luego Italia, yo creo que es un poco la dinámica que viene de recibir una verdadera paliza contra los All Blacks, una paliza que nadie se esperaba. Todos pensábamos que podía plantar más cara al equipo italiano y yo creo que eso hizo mella en la dinámica del equipo, en la moral del equipo y salieron a este partido ya con un papel diferente. A mí me gustaron, a la media la pasaron por encima y con Uruguay, sobre todo en la segunda parte, me gustaron mucho. Entonces este 67, yo he de decir que me sorprende, pero bueno, pues decepcionante este último partido de Italia. Se clasifica en el tercer puesto, pasa a jugar a Australia 2027, pero yo creo que se va un poco con Sabra Lidulce, el conjunto italiano. En el grupo B otros dos partidos, Sudáfrica ya había jugado todos sus partidos, quedaba por jugar este Irlanda-Escocia. Se comentó bastante de que si Irlanda conseguía un punto bonus ofensivo por número de ensayos y además Escocia ganaba, creo que era por más 21 puntos o más 26 puntos, pues quedaría eliminar a Sudáfrica y pasarían los dos equipos europeos. Pues no ha ocurrido. Al descanso Irlanda ganaba 26-0 y se llegó a poner 36-0. No dio opciones a Escocia. Yo esperaba más, pero sí es verdad que le ha tocado un grupo muy complicado y fue un buen partido de inicial contra Sudáfrica y quizás creó un poco esa imagen, un espejismo de que Escocia iba a poder hacer más cosas de las que de verdad ha podido hacer. Ganó a Tonga, ganó a Rumanía, perdió dando la cara contra Sudáfrica y bueno, pues contra Irlanda ya ha llegado bastante tocada. Bueno, terceros clasificados, ahora lo veremos. Clasifican para el Mundial de 2027 y a seguir trabajando. Por lo menos tienen la plaza garantizada. El segundo partido del grupo B, el último del grupo, es ese Tonga 45, Rumanía 24. Rumanía pierde todos los partidos, igual que Irlanda gana todos en una de esas cuatro selecciones que ha ganado todo, Rumanía lo ha perdido todo. Tonga gana su único partido. Aquí es un poco curioso porque Rumanía no me ha parecido un equipo para nada destacable. De hecho, a mí me ha parecido posiblemente el peor equipo del Mundial. Hay diferencias, hay gente que piensa de Amiglia, Rumanía. A mí me ha parecido Rumanía. Tonga es mejor equipo, pero Tonga es un caos. Y precisamente del caos de Tonga vienen esos 24 puntos rumanos. No porque Rumanía tenga unos jugadores excelsos o unas individualidades brillantes. Individualidades, precisamente, sí que las tiene Tonga. Entonces, Tonga yo creo que tanto como equipo como por individual es mejor que Rumanía. Pero es tan caos que ese caos genera situaciones al contrario y son las aprovechadas por Rumanía. Yo de Tonga, por ejemplo, me quedo con Venta Bifuna. El Pilar número 3 me parece un jugador fantástico. Son 151 kilos de jugador, ya lo he comentado. Y me sorprende que el tío se comió, se marcó 71 minutos en un partido del Mundial. Pues oye, ya nos vamos al Grupo C. En el Grupo C tenemos ese Gales 43, Georgia 19. Gales, pues cuatro partidos, cuatro victorias. Alzurrón Galés, otro de los equipos que tiene todos los partidos por victoria. Enhorabuena a Gales. Hay mucha gente que no daba un duro por ellos. Yo, por ejemplo, en el vídeo de pronósticos del Mundial, que lo dejaré por aquí arriba por si queréis reír, porque ya un poco sirve. Yo les puse terceros de grupo. O sea, me equivoqué mucho, mucho y mal. Entonces, no confié en ellos, como yo, bastante gente. Y ahí están, primero de grupo y además por el cuadro fácil. Les toca contra la Argentina, eso lo veremos ahora. Ahora, veremos si pueden hacer esa potencia defensiva, ese placar de las sombras que les ha caracterizado en los primeros partidos. Pues veremos si ese ganar desde la defensa les sirve cuando ya se estén enfrentando a cuartos de final y a cotas altas del torneo. Georgia. Georgia da la sensación de que es peor equipo por los resultados que por los juegos. Un equipo duro de ganar. Un equipo que planta cara. Queda quinto en el grupo. Eso lo veremos después. Pero no por demérito suyo, sino por mérito de los portugueses. ¿Por qué por mérito de los portugueses? Porque el segundo partido del grupo C, el último partido de la jornada, el último partido de los grupos de este Francia 2023, un partidazo. Eso es el Fiji 23-Portugal 24. Primera victoria en la historia de los Mundiales de los Lobos. El equipo de Portugal han jugado dos Mundiales, los dos en Francia. Y en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2023, victoria. 23-24. Con una patada, además, en el último, casi último minuto. Fiji es un equipo muy bueno. De hecho, tiene muy buenos jugadores. Tiene jugadores de primerísimo nivel y ha clasificado. Ahora lo veremos. Pero sí es verdad que Portugal supo jugarle. Portugal supo jugar a Fiji. A como juega Fiji. Unos contactos terribles. Unos contactos terribles. Pero Portugal es que hace un muy buen juego. Juega muy bien a las manos. Tiene jugadores valientes que juegan hacia adelante, que se echan hacia adelante. Y de hecho, el último ensayo de Portugal es no rendirse, ya Fiji dominando. Y no rendirse y meter ese último ensayo, la patada y ganar el partido. Y luego Fiji me sorprendió que demostró versatilidad. Porque, como estamos diciendo que Portugal le jugaba muy bien a lo que suele jugar Fiji, el último ensayo de Fiji viene de delantera. Viene con pick and go de delantera. Pick and go es cuando están todos los delanteros, todos los gordos, los llamados gordos, puestos muy cerquita de la línea de ensayo del contrario. Y se les dan baloncitos cortos para que choquen. Pum, pum, pum. Y van haciendo como de zapadores, como si fuesen topos. Van haciendo pequeñas trincheras hasta que avanzan a esta línea de ensayo. Y Fiji no suele jugar a eso, pero demostró que si tiene que jugar, sabe jugarlo. Y así ensayó a Portugal el último de sus ensayos. Por último, el grupo D. Ese Inglaterra 18, Samoa 17. Sorprendido. Yo pensé que Inglaterra iba a ganar de más. Es el otro equipo que tiene cuatro victorias en su haber. Ya tenemos a Francia, Irlanda, Gales e Inglaterra. Las cuatro del hemisferio norte. Ojo, cuidado. Pero sufrió para ganar. Sufrió para ganar y no sé si es que ya se veía como clasificada, como primera clasificada. Y decidió bajar el ritmo, que puede ser. Pero es verdad que no salió con suplentes. Yo vaticiné que iban a salir con suplentes y muchos no eran suplentes. Ahí estaba Farrell, que ha vuelto ya de la sanción. Ahí estaba Itoje, ahí estaba George. Pero la cosa es que les costó ganar. Puede ser que se soltasen y que tampoco quisieran apretar mucho el acelerador. Pero no tiene mucho sentido arriesgar a tus titulares si no vas a salir a darlo todo contra un equipo como Samoa. Samoa es un equipo muy duro. Ya lo dije en otro vídeo y lo mantengo en este. Samoa, jugaron más disciplinados de lo que suelen jugar. Ya hemos dicho que un poco el pecado de Tonga, Samoa y Fiji, precisamente por eso son a veces tan divertidos, es que muchas veces tiran de individualidades y les puede funcionar o no. Aquí a Samoa jugó más con un equipo, funcionó muy bien. Ahí está, a un puntito de ganar a todo en Inglaterra que sí que va a clasificar para cuartos. Samoa incluso tenía papeletas para poder clasificarse si ganaba con bonus y luego se daba determinado resultado en el siguiente partido. En este último partido del grupo D, ese Japón-Argentina, que estuvo muy bien. A mí me parece un partido entretenido. Las dos iban a tumba abierta a cara de perro, como se dice, porque las dos dependían de lo que hiciesen para pasar o no a cuartos. El que ganase pasaba, el que no se iba para casa. Ganó Argentina por 27 a 39, sí es verdad que dominó más el partido que los japoneses, pero los japoneses daban duro y metieron varios ensayos y pusieron a Argentina muy contra las cuerdas de que más de uno se debió ver con el agüita al cuello y pidiéndolo ahora. Japón, buen equipo, no ha podido repetir la hazaña del Mundial anterior, ese pasará a cuartos, pero bueno, yo creo que tiene una base buena para trabajar, por la que se puede trabajar y volver a ser un referente en el continente asiático. Y luego Argentina gana, pasa a segunda de grupo, sigue siendo la mejor selección americana, lo sigue siendo, pero a mí no me ha convencido. A mí el juego de Argentina no me ha convencido, es una selección que tira mucho de actuaciones individuales, en este partido no ha sido la excepción, no les veo un bloque que funcione, un bloque que engrase con una maquinaria, contra Inglaterra, con uno menos durante todo el partido, no les sirvió para ganar, perdieron. ¿A quién han ganado? Han ganado a Samoa, a Chile y a Japón, que sí, a Japón, pero son superiores a sus tres equipos, Argentina, entonces yo quiero verles ahora, contra Gales, contra una muy buena Gales, a ver qué ocurre. Yo creo que ese va a ser un partido muy a tener en cuenta. Como siempre que hemos hecho estos vídeos de análisis de jornada, vamos a ver los grupos, y por última vez, porque ya no hay grupos, ya sería un cuadro de los octavos semifinales y la final. El primero es esa Francia, con 18 puntos, 4 partidos ganados, 2 puntos bonus, y si hubiese llevado otros 2 puntos bonus, tendría los máximos puntos, que son 20. Luego Nueva Zelanda, que sí que los otros 3 partidos que jugó, el que no perdió contra Francia, los 3 partidos que ha ganado, los ha ganado con bonus, 15 puntos, y Italia pues un poco en su papel, perder contra las 2 de arriba y ganar sobrada a las 2 de abajo. 10 puntitos con 2 puntos bonus, pero yo digo que es un poco decepcionante el final de mundial de los italianos, por lo menos para mí. Y Uruguay, pues 5 puntos, ¿por qué? Porque ganó con bonus a la peor del grupo, a esa Namibia. Namibia 0 puntos, 0 puntos bonus, menos 218 en el baje total de puntos, y bueno, pues al pozo. El grupo B, tenemos a Irlanda, que se queda solo un punto del punto bonus, ese punto bonus que no consiguió contra Sudáfrica, pues se queda con 19 puntos. Sudáfrica, igual que Nueva Zelanda, los 3 partidos que no ganó, los ganó con bonus, 15 puntitos para los sudafricanos, clasifican también para cuartos de final, se enfrentarán a Francia, eso lo vemos ahora, que este es el que se podría decir que es el cuadro difícil, los que salen del grupo A y del grupo B son el cuadro difícil, ¿vale? En Escocia, igualito que Italia, 10 puntitos con 2 puntos bonus, 2 victorias, 2 derrotas, ganó tanto a Tonga como a Rumanía, perdió con Irlanda y con Sudáfrica, pero sí es verdad que, en mi opinión, dando mejor imagen que Italia, con menos margen de derrota, sobre todo con Sudáfrica. Al fondo del grupo, pues igual que en el grupo A, tenemos una Tonga con 5 puntos, punto bonus en esa victoria contra Rumanía y Rumanía, pues 0 puntos. Al fondo del pozo, ningún punto bonus, ninguna victoria, ningún empate con los rumanos, a clasificarse de nuevo para Australia 2027. Grupo C, Gales como Irlanda, se queda a un puntito bonus de los 20, de la perfección, 19 puntos. Luego ese Fiji-Australia, las dos empatadas a puntos con 11 puntos, ya que las dos tienen dos partidos ganados, dos partidos perdidos y tres puntos bonus. ¿Qué ocurre? Que por diferencia de puntos, y creo también, y esto no lo puedo asegurar, que como Fiji ganó a Australia en el enfrentamiento directo, pues pasa a Fiji. Fiji que estuvo a puntito, a puntito de quedarse a las puertas de clasificar y simplemente quedarse en el tercer puesto. Australia, pues tercer puesto, primera vez en la historia que los australianos no pasan de grupos y no juegan los cuartos de final de una Copa del Mundo, duro palo. Para los Wallabies que, veremos si ese grupo joven que traían, si lo pueden aprovechar de cara a su Mundial dentro de cuatro años. Portugal, seis puntitos, bastante buen papel de Portugal. No ha clasificado ni se ha quedado cerca, pero oye, seis puntos. Si hubiese ganado a Georgia en vez de empatar, pues ya tendría ocho, que no está nada mal para Portugal. Oye, dos victorias en un grupo tan complicado como Fiji y Australia-Gales, mucho mérito. Y Georgia. Georgia, al fondo, decía que este quinto puesto no es tanto de mérito de los australianos, sino mérito de los portugueses. Tres puntos, un empate contra Portugal y luego un punto bonus. Pues oye, los georgianos sí es verdad que la peor noticia de esto es que Georgia no clasifica directamente para 2027 y tendrá que jugar clasificatorio presumiblemente contra España. Ese clasificatorio es duro de juego. Por último, el grupo D. Ahí tenemos a Inglaterra, 18 puntos, con dos puntos bonus, cuatro victorias. Argentina, con 14 puntos, también tres victorias, dos puntos bonus. En cuanto a ensayos, en cuanto a puntos, bastante lejos. Inglaterra, 111 y Argentina, 58. Luego Japón, dos derrotas, dos victorias, un punto bonus, nueve puntitos. Estaba empatada con Argentina, pero como perdió, pues se queda con nueve puntos. Samoa, siete puntos. Que oye, se ha quedado muy cerca de clasificar directamente. Se ha quedado muy, muy, muy cerquita con esos siete puntos. Consiguiendo incluso un punto bonus contra Inglaterra. Si hubiese ganado alguno de los otros partidos, por ejemplo, ganar a Japón, pues hombre, estaríamos hablando de una Samoa bastante, bastante diferente. Y luego Chile. Chile de cero puntos, menos 188. Parece que es una gran derrota, pero yo quiero decir que Chile me ha parecido mejor equipo, tanto que Namibia como que Rumanía, sinceramente. Antes de terminar, aquí están los siguientes enfrentamientos. Ya estamos en cuartos de final. Ya cada partido es una final. Cada fin de semana va a haber finales. ¿Cuáles son este fin de semana? Pues el sábado 14 tenemos dos, que son los que vienen. Gales, campeona del Grupo C y Argentina, subcampeona del Grupo D, a las 5 de la tarde. Ojito, Gales. Gales, un equipo que gana desde la defensa y Argentina, un equipo que no termina de convencer. Yo creo que hay un partido muy interesante. Los argentinos tienen que demostrar que ellos han venido aquí con ganas de ganar, con ganas de hacer un verdadero papelón, con ganas de volver a llegar a semifinales. Y Gales, poquito a poquito, nadie confiaba en ellos, pues cuatro victorias en grupo. Veremos si lo siguen aprovechando esa dinámica para ganar a Argentina. Y luego ese mismo sábado a las 9, un partidazo, un partidazo brutal. Ese Irlanda, Nueva Zelanda, dos equipazos. El cuadro difícil, el cuadro difícil, porque el que salga de aquí se enfrentará al ganador del Francia-Sudáfrica, que también es un partido a tener en cuenta. Y bueno, pues una Irlanda que viene de ganarlo todo, todo. Y una Nueva Zelanda que viene de perder solo contra Francia. Y perder contra Francia, pues bueno, puede encajar en los planes de mucha gente. Pero veremos, Irlanda sí es verdad que ha sumado muchos minutos en su 15 titular, sobre todo en la delantera. Esperemos que, o veremos, si le pasa factura contra Nueva Zelanda. Porque los cuartos de final es la barrera natural de los irlandeses en un mundial. Nunca han pasado de cuartos. Veremos si contra un rival como Nueva Zelanda lo logran hacer. La segunda fecha es el domingo 15. También dos partidos, cuartos de final. A las 5 de la tarde, Inglaterra-Fiji. Ya perdió Inglaterra antes del mundial contra Fiji. Y Inglaterra, pues oye, ha pasado cómoda de grupo. No ha tenido unos rivales... El que más guerra le ha dado ha podido ser Samoa. Porque con Argentina, Argentina hizo un partido terrible. Inglaterra con poquito, pum, pum, pum. Ganó a pies y ganó. Contra Samoa lo pasó difícil. Veremos si Fiji, que también es un equipo de contacto fuerte. Veremos si Fiji, con esa versatilidad que demostró contra Portugal, puede hacer daño a los ingleses. Yo creo que es un partido muy, muy interesante. Y luego, para cerrar los cuartos de final, el domingo, a las 9, Francia-Sudáfrica. Otro partidazo del cuadro difícil de los cuartos de final. Una Francia que viene de ganarlo todo. Una Sudáfrica que solo se ha permitido perder contra Irlanda. Y bueno, Francia quiere ganar su mundial. Quiere ganar el mundial de Francia. Tiene equipo para ello. Y Sudáfrica quiere ser el primer equipo en ganar cuatro mundiales. Igual que Nueva Zelanda. Nueva Zelanda quiere ser el primer equipo en ganar cuatro mundiales. E Irlanda quiere pasar por primera vez de cuartos de final. Yo creo que aquí hay dos partidos con mayúsculas. Antes de acabar el vídeo, vamos a nombrar un jugador metro a metro. El mejor jugador de la jornada. El último mejor jugador de esta fase de grupos. Y nos vamos al grupo D. Que si no recuerdo mal, no ha aparecido todavía. Ha aparecido el grupo C dos veces. Ha aparecido el grupo B también dos veces. El que no ha aparecido es el grupo A. Pero el grupo D aparece hoy. Aquí ahora nos vamos a Argentina. Nos vamos a Mateo Carreras. El hombre que ha conseguido que Argentina pase a cuartos de final. Y que se vea las caras con Gales. Y que no tenga que romper con las expectativas de excepcionar a todos aquellos que creían que Argentina iba a hacer un buen papel. Pues mantiene a Argentina viva. Mantiene a Argentina en el Mundial. Y es que el bueno de Mateo Carreras metió tres ensayos en la victoria contra Japón. 15 puntos. Metió el compañero. Muy buen jugador. Finante. Una individualidad fascinante. Una carrera que parece que va a cámara rápida. Parece que la tele la han puesto en cámara rápida. Y bueno, pues el jugador metro a metro de esta última jornada, esta quinta jornada del Mundial. De la fase de grupos del Mundial de Francia 2023. Gracias por suscribiros. Estamos recibiendo un montón de suscripciones en el canal en los últimos días. Muchísimas gracias. También de visualizaciones. Estáis apoyando un montón. También desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile. Muchísimas gracias por ver. Y muchísimas gracias por comentar. Que a veces estáis comentando más y a mí eso me encanta. ¿Por qué? Porque me corregís. Me decís, oye, esto o me dais la enhorabuena o me decís cualquier cosa. De verdad que gracias porque este canal es para compartir rugby, para hablar de rugby. Y si vosotros me habláis a mí o vosotras me habláis a mí, pues mejor que mejor. Si no estáis suscritos o suscritas, os recomiendo suscribiros. Debería estar por aquí, en algún lado. No lo termino de encontrar todavía. Y con eso saldrán los vídeos. ¿Cuándo salen? ¿Cuándo no salen? ¿Cuándo saldrán los shorts? Que en cuanto tenga un poquito de tiempo y ya me respete el catarro, subiré alguno más. Y nada, muchísimas gracias por verlo de verdad. Por ver el mundial, por apoyar el rugby y por estar ahí. Así que yo me callo ya. Espero que os haya sido ameno. Y mucho rugby.